jajajaja La gente de trabajo me está construyendo ustedes se encuentran en el K-WAT Jajajajaja No hay que ir yo En este momento No se han equivocado no soñan Ah, va a ser una cosa Y es lo que le digo No me tiene que haber Debeak Me va a ir No me tiene que ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!